bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de dragon ball sino versos hay un nuevo evento que os voy a enseñar me marca a mí algunas recompensas especiales que os van a gustar así que bienvenidos al canal por supuesto y bienvenidos a dragon ball sino versos porque os voy a presentar el evento que se hizo bien gente el evento lo tenéis en el mapa como estáis viendo no hace falta que os vayáis tan lejos simplemente os vais a modo multijugador misiones de ataque vale aquí vais a tener el mejor de la galaxia oeste es un evento en el cual puedes luchar puedes derrotar a picón vale está el nivel 81 y como recompensas podéis ganar la llave de personalización de desbloqueo de personaje para poder modificarlos las mascotas tc diseños pero si ganáis 50.000 puntos no me lo traduce bien del japonés pero creo que es la ropa de la que vais a poder obtener vale con 50.000 puntos que os parece si nos vamos a una partida rápida y buscamos algo para poder luchar y para poder demostrar nuestra valía en dragon ball x2 bien gente hemos tardado bien poquito en encontrar partida en encontrar misión bueno vamos a ir 4 no vamos a ir 5 vamos a ir 4 falta unos todavía siguen subiendo contenido a dragon ball x2 y siguen haciendo eventos y cositas me parece espectacular bien vamos a ir con nuestro personaje con meditación granada ligera kamehameha por 10 carga máxima rugido gigantesco cañón de haz especial para el modo bestia y super onda explosiva ultra instinto y nuestras fuerzas no se unen sin más vamos a liarla gente no sé por qué ahora vamos a liarla a tope en este evento o por lo menos a intentar hacer lo mejor posible en este evento de por supuesto dragon ball x2 que a mí me parece una auténtica pasada el mejor de la galaxia oeste bueno pues vamos a ver cómo es este evento no vamos a subir el aquí vale wow ahí tenemos a picón picón xio picón xio que vienes a por mí epic con xio rugido gigantesco for you que por cierto le ha dado vamos a meditar vale la visión sólo la podéis hacer los que tenéis el seno a verse va a tope a por mí hoy va a tope a por mí wow madre mía qué poder no pasa nada tranquilos ahí estoy ahí soy ultra instinto combinado con un poquito de rugido gigantesco no sé si top 1 entraremos pero por lo menos estamos dando bastante bastante mandanguita a nuestro amigo picón bastante bastante mandanguita le estamos dando vale vale otro lujito gigantesco top 1 no lo sé pero que le estamos dando caña eso seguro eso seguro nuestro querido amigo picón xio que está está un poquito preocupado por nosotros cuántos rugidos estoy lanzando hoy madre mía cuántos rugidos he lanzado 25 tengo la la pancarta ahora 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 está mejor ahora se me ve mejor gente vale 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 otro más puedo lanzar yo creo que voy a llegar al top 1 o sea los golpes y pedregadas que le estamos dando a picón son espectaculares eh uff han muerto 2 han muerto 2 eh hay que ir a revivirlos hay que ir a revivirlos gente ir a revivirlos uff le estoy dando casi todos los golpes eh le estoy dando en casi todos los golpes que eso es es tremendo ¿dónde estás piconcito? vale un minuto 38 o sea está completado esto completadísimo hombre top 1 yo creo que sin duda eh hemos acertado todas las habilidades o casi todas o sea es increíble bro increíble vale 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 50 segundos podemos con ello eh gente no le he dado ahora las últimas no le voy a dar sabía yo que las últimas no le iba a dar pues top 1 seguro eh o top dentro del top 3 seguro ahora no le estoy dando ninguna ahora no le estoy dando ninguna vamos dale 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 no le he dado se va picón vale vamos a ver vamos a ver en qué top estamos porque me hace especial ilusión saber en el top en el que hemos llegado a este a este evento eh aquí sí que me hace especial ilusión wow segundo nos ha ganado Perfect Saiyan pero bueno Alex enhorabuena eh enhorabuena diseño 365 vamos a verlo ese es el evento que tenéis en Dragon Ball Xenoverse 2 podéis ir a disfrutarlo ir a a vivirlo porque es espectacular y es increíble que sigan actualizando el Dragon Ball Xenoverse 2 como lo están haciendo ¿no? para mí es una barbaridad diseño 365 que vamos a a ver ahora ¿vale? el diseño 365 que promete ser espectacular a veces se queda encallado y es porque hay gente que la conexión la tiene fatal ¿vale? entonces se queda un poquito encallado pero habéis visto luego carga el Xenoverse 2 sin ningún tipo de problema sin ningún tipo de historia carga perfectamente el Dragon Ball vuestro Dragon Ball Xenoverse 2 eso sí para hacer este evento necesitáis tener el juego comprado gente el juego comprado es importante ¿vale? tenéis que tener comprado el juego vamos a ver el diseño 365 mientras os voy a decir que tenéis el instant gaming para comprar no solo Dragon Ball sino un montón de juegos con un descuento Mark increíble podéis añadirlo ayudaréis al canal tenéis el canal secundario oficial donde quiero que me sigáis que os suscribáis que subimos noticias de videojuegos y los viernes sábado y domingo estamos jugando con vosotros a videojuegos de diguésemos de habla hispana vamos a hacerle intentar 436 os he dicho bueno no está mal no está mal 365 os he dicho 365 365 os he dicho tenéis el canal secundario oficial ¿vale? gente abajo donde podéis seguirme bueno no está mal no está mal podéis seguirme en el canal secundario oficial viernes sábado y domingo directos estamos con Shadow of the Tomb Raider y noticias de videojuegos así que muchísimas gracias por estar aquí por acompañarme en esta aventura y por acompañarme en todas las aventuras de Dragon Ball nos veremos con más noticias más cositas de Dragon Ball aquí en el canal muchas gracias y hasta la próxima chao chao ¡Gracias!